y luego dinámicas dinámicas pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo venimos calentitos hoy con el arquitecto el señor gustavo serati este es un tema de su de su carrera en solitario pero por lo visto venía recomendado aquí me lo me ponía en el comentario que que por lo visto charly garcía hacía los arreglos de piano en este tema así que tengo ganas de escucharlo sudestada me voy a callar le vamos a dar caña esto let's go baby suena charly ya hay un no sé qué leches es eso no sé si es un sinte o un sonido súper procesado de guitarra pero si escucháis en el altavoz izquierdo hay como como este zumbido no casi como que suena como un como como una abeja y está como de capa con el bajo como suena esta mezcla ya del tirón es que me encanta como aquí ahora la armonía la tienes con con la guitarra y el piano pero la guitarra no la oyes como si fuera un primer plano de lo que está pasando armónicamente no con los acordes está ahí de textura no como casi como si fuera un una pandereta o un hi-hat de la batería no con con las corcheas hay taca 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 y no oyes incluso cuando cambia porque el bajo está tan presente con el bombo pero luego oyes todos los detallitos de piano no creando esas como la guinda en el pastel no del día que nació en tu boca de un nuevo temporal que está llenando yo creo que ahí hay tres guitarras a no ser que lo de siempre aquí el arquitecto esté haciendo cosas que se escapen de mi conocimiento sónico pero suena como si hubiera una guitarra limpia con con delay mucha modulación y chorus luego la guitarra distorsionada y luego está otra vez esa guitarrita como con el zumbido de abeja que está haciendo notas en solitario acompañando con el bajo también como haciendo de pegamento entre todas las capas entre el bajo y las guitarras creo que he oído una mandolina y también ahí se oye otra vez ahí se oye otra vez trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás hable hable de todo mira y estos versos son un claro ejemplo de que no solo hay mezclas buenas y todo eso pero todo empieza con un buen tema y el bajo es un instrumento que tiene mucha energía no las frecuencias las frecuencias graves que tienen mucha energía y se pueden comer una mezcla rápidamente y si os fijáis en toda esta parte el bajo está súper presente pero está tocando es una nota cada dos compases y entonces te da tiempo a oír lo que está pasando con las voces lo que está pasando con las guitarritas lo que está pasando con la batería lo que está pasando con el piano puedes oír hasta esa mandolina que está ahí súper súper baja en la mezcla no pero puedes oír todo y eso ya no es sólo el ingeniero que mezcla el tema pero es que tienes que si tienes por ejemplo por el death metal este técnico sabes no sé cuántos escucháis pero el black metal y todo esto no son canciones que se que son famosas porque suenen de la leche no porque es que no puedes oír nada están tocando mil por hora están todos tocando mil por hora y doble bombo ahí que flipas mogollón de caja mogollón de guitarra mogollón de bajo luego ahí el monstruo las galletas por encima y es que no oyes nada hay que dejar espacio para oír las cosas vamos a escuchar esto otra vez rápidamente ve al bajo épico y luego dinámicas dinámicas partes altas partes bajitas crea ese contraste no tienes que llevar al al oyente por una montaña rusa y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No tengo otra palabra, única, ¿no? Pero me encanta, me encanta, me encanta escuchar cosas así porque personalmente aprendo mucho sobre arreglos, ¿no? Y los arreglos para un músico, igual hay gente que nace con un don o lo que sea, pero creo que los arreglos musicales los aprendes a través de cultivar, ¿no? No, cosas que has escuchado a lo largo de tu vida. Por eso pienso que los mejores productores son la gente que lleva más experiencia, ¿no? Los mejores mezcladores también son los... Mira, de los mejores mezcladores del mundo, mejores ingenieros, están sordos. Pero todavía siguen siendo contratados por todas las discográficas porque es que sabe... Son gente que sabe lo que está haciendo, joder. Tienen mogollón de años de experiencia, han escuchado mogollón... Me flipa. Pero bueno, me estoy yendo aquí por las ramas. Me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir. Si os ha molado el video, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Me podéis seguir por Instagram. Está mi música por ahí abajo, si os atrevéis a escucharla. Mi banda Mannerism acaba de sacar un tema nuevo. Milky Vision. Lo dejaré por ahí también en los enlaces, si queréis escucharlo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego.